Jambo, me encanta compartir con ustedes este momento mágico en Africam Safari, donde Benito está saliendo a conocer su nueva casa. Ya conoció dromedarios, impalas, antílopes, avestruces, árboles, el pasto, muchas cosas nuevas. Y mañana por la mañana estará reuniéndose con su nueva familia. Acompáñenos para ver este increíble acontecimiento.